BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA ¿No te has empadronado o deseas actualizar tus datos? Te invitamos a que lo hagas este sábado y domingo en los centros comerciales. Centro Comercial Pacific Center Centro Comercial Peri Roosevelt Centro Comercial Montúfar Centro Comercial Metro Norte Centro Comercial El Frutal Centro Comercial Plaza Atanasio Centro Comercial San Crismol Centro Comercial Cardales de Cayalá Centro Comercial Parque Las Américas Centro Comercial Paradera Zona 10 Mega 6 Plaza San Nicolás Plaza El Amate Plaza Barrios Metamercado Misco San Juan Donde encontrarás una brigada de equipo técnico de empadronamiento móvil del Tribunal Supremo Electoral. Recuerda que es un trámite personal. No olvides llevar tu DPI. Te esperamos.